Sacando una fotillo con el gigante holandés, a ver, a ver, a ver, a ver, holandés, saca la porra, saca la porra, uuuuuh, hay la porra Buenas a todos chicos, chicas, gracias un día más por estar en el canal Vais a ver cómo reacciona la gente al gigante holandés, vale deciros que este hombre se llama Oliver Richards Mide 2 metros 18 y ha ganado un total de 70 kilos en 8 años, ahora mismo el tío pesa 150 kilos y tiene 29 años Vosotros imaginaos a un tío de casi 2 metros 20 de 150 kilos, así que vamos a ver cómo reacciona la gente a este culturista avatar del siglo XXI, vamos a ello Si os dais cuenta es que la gente está pasando por el lado y ya se está riendo, es decir, este tío destaca muchísimo Solamente hay que ver lo que viene siendo todo el mundo y el tío este Luego tenemos a la chica con gafas que se giran diciendo esto, esto es real o qué es esto Y pone cara de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué mi niño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Luego ya tenemos a un tío que directamente ha dicho esto que es una escultura o algo, vamos a sacarle una fotito ahí para el Insta Luego básicamente en el vídeo nos empieza a contar un poco pues cómo viene siendo su día Luego a ver otro problema que nos cuenta que es más que evidente es que pues tiene problemas con los coches Nos ha jodido, a ver, es que este tío por ejemplo no te entra ahí en un Twingo, no te entra en un Ibiza, no te entra este tío Este tío lo tienes que poner un buen coche porque si no no hay manera Aunque yo creo que a este tío le pega más un camión, ¿sabéis? Hay un camión ahí bien poderoso, un Optimus Prime, ¿sabes? O sea, tú ves a Optimus Prime y se baja de Dodge Giant, o sea, el gigante holandés Y es una combinación maravillosa, vamos Bueno, bueno, la imagen que nos pone aquí de cuando está en el avión ahí, está torcido Ya os digo que este tío o comparte, o comparte cabina con el piloto o no puede ir en el avión Madre mía, madre mía la rotura de cuello del chaval de la bicicleta, o sea, es que es lo que os digo Tú le ves caminando y es que parece un maldito avatar, parece que se ha salido de la película y nada, está por ahí dando vueltas y le están buscando Bueno, es que solamente hay que ver cómo la gente se parte el cuello, o sea, es que vosotros fijados O sea, es que parece que está pasando por ahí una Kardashian y no, no, es el gigante holandés Madre mía la chica que es que le llega por el ombligo, o sea, vosotros fijados, la impresión que tiene que tener esa chavala de semejante bicho Pero es que lo mejor de todo es lo que os estoy comentando, que es que encima el tío no es el típico alto flaquito No, no, es que tiene un brazo que te mete una hostia y te manda para el otro barrio Cuando le da la mano, tío, es que es alucinante No sé, tío, parecen un palumpas todo el mundo, parecen pequeños minions al lado del gigante holandés, tronco, es alucinante Ahora vamos a ver algo que también me ha hecho mucha gracia y me ha impactado un poco Y es cuando va al gimnasio, claro, vosotros imaginaos, las máquinas al final tienen un recorrido, ¿no? Toda máquina tiene un recorrido y este tío pues no lo cumple, no cumple las normativas para poder usar ciertas máquinas Entonces, pues bueno, vamos a ver I don't fit in this one Bueno, bueno, vosotros, fijaos ahí al Richard con la chan, que el chaval estaba ahí que no llegaba ni a las dominadas Y el otro, vamos, el otro prácticamente se puede colgar del techo And this one irritates me the most I don't fit in this one Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta el gigante holandés? Avatar, nos dice que básicamente lo que él utiliza pues es pesos libres Pesos libres en plan mancuerna Tiene que haber el gimnasio bien de mancuerna porque si no él con las máquinas no se entiende Y no fluye, no fluye el sentimiento Ahora vamos a pasar a ver otra vez más rompeduras de cuello Porque una vez más el gigante holandés, The Dutch Giant, sale a la calle Sí, claro Sí, sí, claro ¿Es una persona más fuerte que todo? Pero el potencial que el frame puede alcanzar es más allá de una persona normal Entonces, eventualmente, mi objetivo no es ser el más fuerte No, mira, mira a la señora ahí, con qué cara de felicidad tiene la señora O sea, es que eso, eso vamos, eso vale oro Es que vosotros fijaos el cambio físico, es que es espectacular, eh O sea, yo os lo digo de verdad Yo si midiese 2.20 no buscaría estar A ver, si estás marcado ya sería, ya te has pasado el juego de la vida Pero estaría en plan enorme como este tío ahí, súper grande, bastísimo Bueno gente, esta es la reacción que ha tenido la gente al gigante holandés cuando va en público Espero que os haya gustado el vídeo Agradecería muchísimo que dejaseis un buen like Que quiero verlo yo ahí, que lo vea Y os suscribís al canal porque muchos más vídeos se vienen al canal Y nos vemos en el próximo, si fuera ¡Pero!